hola chicos y chicas estamos aquí con esta Kenmore estamos aquí con esta Kenmore power core de la corriente de la parte redonda va hacia atrás en la misma forma que está ahí the curve part going in the back I will show that here in the same way foot pedal el pedal un pin I let you in the descriptions some generic parts for the pedal and also for the power core les dejo en la descripción los detalles del cordón para la electricidad y del pedal I let you in the description the link for the free owner manual les dejo en la descripción el enlace para que puedan bajar el manual gratis también está en español the important use wherever brain on needles 130 705 h bernina shane clark wherever brain universal needles finger pueden utilizar cualquier aguja universal del sistema 130 705 h que es la universal universal en cualquier marca el otro importante here the other important thing here all the stitches and different fonts letters tenemos diferentes clases de letra tenemos todas las puntadas a ron one henry twenty stitch es alrededor de 120 puntadas a important thing es this the system sensor esta tiene el sistema de sensor to make buttonholes para hacer los botones los ojales con el sistema de acá es un sistema de sensor and now this for tail free art just push in the bar y vas a poder cuando sacas esta parte tenemos para brazo libre and here here you can put the power cord y aquí or you know a hiding secret place tenemos un bolsillito secreto para aquí colocamos el cordón de la electricidad bye accesorio unit y la caja de accesorios I really love this machine it's so beautiful and so so smooth smooth now vamos a hacer unas puntadas tiene además prendamosla we're going to turn on the machine it's auto tension too the means we don't need to mess with this tenemos una tensión automática o sea que no tenemos que hacerle nada a esta tensión when we open this face play cuando abrimos acá encontramos esto es muestran el pedal el prensatela for the pressure according for the fabric we're going zero one two three estamos aquí cero uno dos tres esto es para la presión que ejerce el prensatela con las diferentes telas the normal saw we use en tree para costura normal convencional la usamos en tres and now a little practice needle up and down the first one tenemos el primer botoncito es para la aguja baja y subido tenemos el de asegurar la puntada lock the stitch and the red one es de reverse y el rojo es de la reverse foot and the pressure foot when this turn on is a number ten straight stitch cuando la prendemos pues va a estar en el número 10 que es puntada recta y you want needle down si quieres la aguja abajo y si quieres la puntada más larga en puntada recta just go to the leg and push largo let let largo de puntada width ancho de puntada mod is it i want letters in green or letters in blue in here in green and this in blue so si queremos si queremos las letras las verdes o las azules vamos a obturar este verde otra más and another and blue now it's a little damage here a little because someone uses this with the with the fingernail alguien la usó fue con las uñas no 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 usen esta parte del dedo you need to use this part of the finger this part like that it's by tosh debemos usar esa parte para no para this a good machine and I come going to for 71 71 voy a hacer este y empiezo the speed is with my pressure in the foot pedal el speed es de acuerdo a la presión que yo ejerzo en el pedal con mi pie this is a single one now we can memorize two or three or letters we want to make these letters vamos a hacer unas letras por ejemplo la 34 34 memory las oprimimos memoria ahora la segunda letra digamos que es la oh modo mod en a de green one utilizo el modo de las verdes entonces voy a terminar el modo verde green letters say 34 memorize memorizamos una letra seguimos con la siguiente digamos que es la 10 la number 10 memorize ahora la la doble b 31 memorize la 14 14 es la i and we start too so 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 quiet and you can see it's not really a noise es muy silenciosa casi no se escucha buena máquina aquí tenemos ok thank you guys remember this button also is for me more line or less line just by this para colocarle más luz o menos luz a la pantalla solo corriendo de esta manera con el dedo ok y el para rebobinar winding the bobin I show you in others videos how is ya les mostré en otros videos suscríbase en el canal subscribe to my channel you can find just pull the thread over this one over here push and eso when you finish you push to the led cuando finalizas colócalo a la izquierda nuevamente es como funciona esta máquina preciosa bueno dios los bendiga y por favor continuemos orando por el mundo God bless you and please continue pray for the word bye